El presidente constitucional de la República acaba de designar a la vicepresidente, no la vicepresidenta, la vicepresidente, que como se debe decir, doña Raquel Peña, como presidente, no como presidenta, del Gabinete Eléctrico Dominicano. Bueno, no sé, son decisiones, ¿verdad?, que hay que respetar del Ejecutivo de la Nación. Parece que el presidente Luis Abinader no cuenta con gente cercana, confiables, para introducir a, en el campo de la educación fue que nombraron a doña Raquel, ¿verdad? En el campo eléctrico nombraron a Joel Santos como presidente de ese gabinete. Me van a perdonar Joel y me va a perdonar doña Raquel. No lo estoy haciendo con irreverencia ni nada por el estilo, pero a mí me da la ligera impresión que lo que sabe Joel Santos de electricidad, yo lo sé de alemán. ¿Verdad? O yo lo sé de japonés. En el caso de doña Raquel, en materia educativa, tiene cierta experiencia. Ahora, yo lo que no entiendo, señor presidente, y perdónenme que soy muy intruso, muy osado, ¿cuántas funciones es que le vamos a dar a doña Raquel? Que es verdad que ella rinde, ella se mueve, ella es muy dinámica y sobre todo tiene un don de gente extraordinario. Una mujer muy humilde, muy expresiva, no anda con la parejería que mucha gente aquí cuando llegan a un carguito, ¿verdad? Ella se arropan, es una dama muy representativa de lo que es la mujer del Cibao, y específicamente de Santiago. Ella tiene como medio gobierno, me da la impresión que sí, medio gobierno, pero con agua y con leche, y que le aproveche a doña Raquel, que le vaya bonito. Ya veremos con el caso de Joel Santos, ¿verdad?, dirigiendo el sector eléctrico de la República Dominicana. Vuelvo y reitero, ¿eh?, con el perdón de Joel, a quien me llama mucho la atención que cuando comenzó era muy silencioso, no hablaba, ¿eh? Él peleaba por no hablar, ahora es que no hay forma de pararlo, de frenarlo. Y tiene derecho a eso, porque no le podemos quitar tampoco el derecho a la expresividad. Pero vuelvo y reitero, lo que Joel sabe de electricidad, me da la corazonada que yo sé de japonés, y que yo sepa, yo no me sé una sola palabra en japonés, ni en creol, ni en creol.